Los habitantes del municipio portuario aseguran que la mayoría de las personas que ayudaron a los migrantes lo hicieron de buena fe y sin cobrar ninguna comisión. Hay madres cabeza de familia, gente humilde, gente muy vulnerable, que pronto inocentemente en su momento prestaron su nombre para hacer algún favor a un emigrante, a algo por respectivo, y hoy se están sintiendo perjudicados contra toda esa situación. Sin embargo, a estas personas se les acusa por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de personas. De los 25 capturados, 17 son mujeres y de acuerdo con las autoridades, todos ellos habrían servido como intermediarios para recibir dineros provenientes de diferentes países. En las condiciones en que fueron recibidos esos giros, dentro del marco de la ley, es un delito. Los familiares de los detenidos mostraron su indignación por las capturas, manifestando que en la localidad existen otros problemas de seguridad que deberían ser atendidos con mayor celeridad. Aquí la gente no puede tener un celular, se lo bajan, el bolso se lo bajan y por qué no se ponen en esa manera. Más fácil debe ser eso. En los próximos días, la comunidad turbeña llevará a cabo una manifestación pacífica para protestar por lo que consideran un castigo a la solidaridad de su gente.